¿Cómo ver los mensajes borrados de WhatsApp? A medida que pasa el tiempo, esta aplicación se adapta a las exigencias de sus usuarios. Ahora se pueden ver y recuperar los mensajes borrados. Esta nueva actualización es posible gracias a la incorporación de WatchRemove. Se trata de una aplicación que se complementa a este medio de comunicación. Con una previa y correcta configuración de WatchRemove, podemos ver los mensajes borrados en WhatsApp, incluso si contenían alguna foto. Y con esto, damos paso al avance de la actualidad tecnológica con Felisa y José Manuel. Chicos, ¿qué tal estáis? Muy bien, guapo. Muchas gracias. Qué elegantes, por el día de la semana. Pues vamos a hablar exactamente de un masajeador para aquellos que les encanta hacer deporte. Les traemos un masajeador que les va a ayudar de manera eficaz a relajar los músculos. Y también un repelente de mosquitos para ahuyentar a los mosquitos y lo que es también evitar la picadura de estos. Y por último, hablaremos también acerca de unas gafas que son totalmente deportivas para aquellos que les gusta el deporte. Así que traemos, digamos, un dos por uno para los deportistas en el día de hoy. Esto y más en la actualidad tecnológica. Estaremos muy pendientes. Iniciamos una nueva semana. Son muchas las cosas que tenemos que afrontar con positividad. Pero ya luego lo veremos más adelante con el compañero Mariano. Así es. Si no te importa, arrancamos. Arrancamos. Esto es Morning Tech. Bueno, ahora sí ya estamos. Ahora sí, permitirme el lujo de deciros que estáis muy elegantes. Tú sí que habéis empezado ese lunes con el pie derecho. Bueno, elegantes no sé, pero tú... Bueno, aprendemos el mejor. Madre mía, qué pelota sois. Bueno, luego detrás de cámara me decís otras cosas. Te dices otras cosas, que estás gordo y demás. Pero sí, nosotros siempre te animamos, pero tú estás para darte palizas. Bueno chicos, ¿desarrollamos lo que nos habéis traído hoy? Por supuesto. Vamos a comentar, como lo hemos dicho antes, como lo hemos avanzado. Con el Asur Mini, que es prácticamente un aparato que nos viene a masajear el cuerpo, nos viene a masajear los músculos después de una larga jornada de haber hecho ejercicios o simplemente de haber trabajado muchísimo. Ya sabemos que nuestros músculos se desgastan a medida que vamos trabajándolos. Y pues muchas veces necesitamos de una ayuda para poderlos reponer en forma. Y pues por eso traemos en el día de hoy este Asur Mini. Pues se hará la pregunta de para quiénes son esta pistola masajeadora. La podemos usar en casa para recuperarnos, hacer masajes después de un día duro de trabajo, después de entrenar. Es perfecta, no es profesional, la podemos usar, tener de uso personal. Como siempre, los productos que nosotros traemos en la actualidad tecnológica, las noticias, los aparatos que nosotros hablamos, de los que hablamos, son portables, fácil de cortar. Y fáciles de usar también. Ahí ven a la señora que después de hacer su ejercicio, se está dando unos masajes para recuperarse, ¿no? Porque luego como que nos dan agujetas. Algunos suelen recomendar tomar agua y azúcar. Agua y azúcar. Con esa pistola masajeadora seguro que nos aliviamos, nos aliviamos. Pero esta pistola, vale, continúa. Tiene también la posibilidad de poderlo, como antes lo ha dicho, llevar a cualquier lugar. O sea, si tú por la mañana has hecho ejercicio a eso de las 6 o las 7, y tienes que irte a trabajar a las 8, pero aún así tienes dolencias, puedes utilizarlo perfectamente desde tu escritorio, desde tu oficina, desde tu puesto de trabajo. Incluso puedes llevártelo a clase y usarlo ahí de manera eficaz, eficiente, tranquila. Ya no necesitamos muchas veces que aliviar con estos masajeadores enormes o simplemente necesitar de la mano humana. No es que no vayamos a necesitar de la mano humana en algún momento. Sí, porque va a ser un poco difícil que con el aparato llegues a todas las zonas del cuerpo, pero las zonas más necesarias, como son los músculos de los pies, de las manos un poco por encima del cuello, pues son lugares donde con más facilidad se acumula el desgaste, se acumula el estrés y notamos muchísima tensión, muchísima tensión. Entonces, con este aparato, teniendo la posibilidad de llegar a todos esos lugares, podemos usarlo cómodamente desde cualquier lugar donde nos encontremos. Los fabricantes dicen que es la más ligera del mercado, pesa igual que nuestros iPhone o smartphones, entonces pesa solo 360 gramos, lo que significa que lo podemos llevar a todas partes sin ningún tipo de percance y la verdad a mí me encanta, me encanta verlo. La verdad es que viene a caer como anillo al dedo para los amantes del deporte, aquella gente obsesionada que dedica bastante tiempo al cuidar de su físico, sobre todo la gente que realiza el deporte de resistencia, los amantes esos del turismo, de las pesas, este aparato les viene como anillo al dedo. Yo creo que no solo a ellos, sino también a todas las personas que de alguna u otra forma practicamos o practican el deporte, ya me estoy incluyendo, aunque ahora mismo estoy de pausa, porque no consigo buscar un hueco para hacer el deporte, pero no hay excusa. No hay excusa. Siempre hay tiempo para hacer deporte. Así es. Entonces, muchas veces después de una larga jornada que hemos estado subiendo y bajando, las mujeres sobre todo en el caso de los tacones, los hombres con nuestros zapatos esos, que muchas veces nos cogen los pies, hemos estado subiendo y bajando escaleras durante todo el día en nuestro puesto de trabajo, no hemos parado, llegamos a casa y estamos agotados. Estamos muertos, matados. Entonces se traen ese masajeador súper económico, súper fácil de llevar, ligero, eso. Bueno, todavía no sabemos si es súper económico, porque Felisa no ha desvelado el precio que tiene. Así que vamos a esperar, pero es lo que decís todos, ¿no? Es súper práctico este aparato y súper necesario para los amantes del deporte. Y cuando uno... Yo te iba a preguntar, ¿normalmente ese aparato es recomendable utilizarlo después del ejercicio o cuando ya has pasado un día y ya tienes las agujetas? Bueno, tú lo puedes utilizar en cualquier momento. El masaje no es recomendable dos o tres días después, incluso para los que de alguna forma hemos tratado de hacer un poco deporte, como yo que traté de jugar al fútbol, y en el equipo en el que estaba nos recomendaban hacer masajes, no más terminar tanto el trabajo o los entrenamientos o el partido en sí. Entonces viene mucho mejor una vez terminado de hacer tus ejercicios, porque si dejas que pase un día o dos días o tres días, las agujetas son más intensas, los dolores son más intentos, entonces vas a requerir de más trabajo de parte del aparato. Y lo sabrán mejor los deportistas, porque muchas veces, como lo ha dicho él, después de hacer ejercicio se suelen hacer como una especie de estiramientos, ¿no?, que nos ayudan a estar otra vez bien, pero con esta pistola es mucho más fácil, es mucho más fácil. Después de que tú terminas de hacer el ejercicio, en ese momento de relax, como no pesa, hemos dicho que solo tiene lo que es de peso 360 gramos, no te va a pesar la mano a la hora de hacerte los masajes, mira a ellos cómo lo están haciendo. Entonces, aparte de que se pueda llevar a todas partes, es súper ligero, súper ligero y muy, muy fácil de usar. Habíais preguntado por el precio, son 99 dólares. Ah, vale, pues entonces tenía razón. Súper económico. Pero mira, otra cosa que me estoy dando cuenta y que me gusta personalmente es que no necesitas de la ayuda de nadie para hacerte esos masajes. No. Sabes que hay aparatos que para que puedas utilizarlo no necesitas la ayuda de terceras personas, porque, o por su peso, o por la incomodidad, o por algún motivo, pero este es tan sencillo y tan ligero y tan independiente que no necesitas que otra persona venga y te eche un cable con ello. Mira, ahí donde lo veis tiene 36,6 vatios de potencia, o sea, suficiente potencia para darte un masaje extraordinario. Porque no es fácil encontrar en aparatos tan pequeños tanta potencia. Tiene 36 vatios. Y se vuelve a cumplir el dicho ese que las apariencias engañan. Y hay que resaltar que no la aconsejamos a personas con mucho cuerpo. No se la recomendamos. Ellos necesitan un masajeador mucho más grande. ¿Vale? No se la recomendamos. Y también es importante resaltar que no hay que utilizarlo durante mucho tiempo porque nos estumece la mano, se queda como pesada, ¿no? o nos cansamos mucho. Hay que usarla durante, por ejemplo, tres minutos, descansamos y seguimos adelante. Porque como vibra el aparato, vibra a la hora de utilizarlo, entonces tenemos la mano como que se cansa o algo así. Pero se puede hacer periodos cortos de tiempo. Entonces el masajeador al mismo tiempo te hace ejercicio o indirectamente te hace masajes pero al mismo tiempo ejercita tus músculos. Sí, los músculos de tu mano. Y luego más características que tiene el masajeador es que es muy silenciosa, casi no emite ningún ruido, tiene hasta 3.000 percusiones por minuto de vibración, tiene dos cabezales de masaje diferente, tiene tres niveles de velocidad diferente, o sea, depende de lo que tú necesites le puedes ir cambiando a la velocidad y vas recibiendo los resultados que necesitas. La batería es de 2.500 miliamperios, o sea, que tiene una posibilidad de trabajar entre 6 y 8 horas de manera continua. Ahí que lo vemos tan pequeño. Ahí que lo vemos tan pequeño. Felisa ha recomendado, ¿no? O ha recordado que no se recomienda a las personas con mucha masa muscular. Entonces, el masajeador no tiene niveles que cuando tienes masa muscular excesiva, puedes aumentar la potencia y viceversa. Por eso los fabricantes han recomendado que se utilice uno más grande. Hay tamaños y tamaños de masajeadores. Pero este en concreto que les hemos traído hoy no es para personas con el cuerpo grande, porque sería un trabajo inútil. Lo que ellos tienen que buscar es uno más grande que les ayude a conseguir lo que es el objetivo, que al final es relajar los músculos. Para las personas con mucha masa muscular, pues ya lo han escuchado, tienen que buscar un masajeador un poquito más grande que se adapte al tamaño de tu cuerpo. La razón por la que no es muy recomendada a personas con mucha masa muscular es porque tienen la capacidad de ahondar su trabajo a 6 milímetros dentro del cuerpo. O sea, solo 6 milímetros. Más de esto le va a ser difícil dar efecto. Entonces, pues recomiendan el uso de uno un poco mayor, de uno de tamaño un poco mayor. Y luego también se carga por USB. O sea, no hay excusas para no poderlo cargar. Si no es en el trabajo, puedes conectarlo tranquilamente a tu ordenador y cargarlo tranquilamente de manera fácil. Es ultra ligera, como decía, 360 grados. Alcanza, ya lo hemos dicho antes, 6 milímetros de profundidad. Y el diseño es totalmente ergonómico. Y con mucho estilo, vamos, que es elegantísimo. Tampoco te va a dar vergüenza quitar tu masajeador de tu bolso o querrás esconderlo. Es más, querrás mostrárselo a la gente que sepa que yo tengo un masajeador muy chulo. Así que se la recomendamos a la gente que nos sigue. Y en este caso no solo lo vas a usar o no solo lo puedes utilizar en los gimnasios, en la calle, cuando después... Lo puedes llevar incluso en tu oficina. Es lo que hemos repetido, Sandra, que como pesa 360 grados, tú lo puedes llevar hasta a las fiestas después. Es el plan de perrear. Después de perrear, te sientas ahí en un lugar mientras los demás se están matando, haces esto, te repones, anda, sigues con tu vida. Y recargas. Pues muy chulo. Sí, a mí me encanta. Por solo 99 dólares, tú lo consigues, ya saben, con la carpetita y buscando en Amazon. Que por cierto, tenemos que sacarnos allá. De verdad. Bueno, estamos esperando. ¿Cómo cantas? Con tantos productos. Hay que hacerse con esa tarjeta, sea como sea, porque si vamos a seguir a Asterismo, muchas son las cosas que vamos a necesitar y vamos a querer comprar. Sí, pues sí. Y que nos van a demandar y que algunos que no miro a quién van a hacer peticiones para su siguiente cumpleaños. Así que... ¿Quién será? Y alguna persona que también ya se ha comprometido a crear un regalo, tampoco voy a mirar a quién. Ese es Donato. Mira, vamos a seguir y ya peleamos. Bueno, continuamos. Ahora les hablamos con una pulsera repelente de mosquitos. Eso nos vendría bien para nosotros que vivimos en una zona, ¿cómo lo dicen? Tropical, ¿verdad? Aquí hay muchos mosquitos. Y sí. Así que pues nos ayudará muchísimo. Esta pulsera es súper cómoda. La puedes llevar en el brazo, en la mano, en el bolso, en el cinturón, donde tú quieras, porque su objetivo es que los mosquitos se alejen de ti lo más que puedan. Se da el hecho que vamos de acampar o vamos a hacer deporte o vamos a cualquier lugar o incluso simplemente estamos en nuestras casas y nos sentimos muy incómodos porque empiezan a rodearnos mosquitos, empiezan a picarnos y no solamente es incómodo, sino que a largo plazo, pues depende de qué mosquito te pique, te puede dar fiebres, te puede dar malestares y, ¿por qué no? Un repelente natural que está exento de daños secundarios. Ya sabemos que generalmente se utilizan algunos repelentes químicos, los echamos al cuerpo y depende de la piel de cada cual le puede hacer mucho o poco daño partiendo desde los enriquecimientos de piel, alergias, que se te hincha la piel o te salen algunos granos y es la diferencia con este brazalete que no te trae ningún efecto secundario porque no necesitas químicos para utilizarlo. Lo que hace es repeler de manera automática cualquier mosquito que quiera venir al lado de ti y sirve de un escudo protector. Pues para Quito Pulser Antimosquitos es un equipo antimosquitos recargable basado en ingredientes activos de origen botánico. Es resistente al agua, es adecuado para todas las actividades de toda la familia, incluidas las de las mujeres embarazadas al aire libre y las personas sensibles. Esa pulsera de tela es recargable y viene con dos almohadillas activas que se colocan bajo la red, ¿vale? Se colocan bajo la red protectora de la pulsera y nos ofrecen hasta 15 días de protección por etiqueta. Es decir, que con un sobre para Quito nada más que le ponemos en nuestro brazalete ese puede resistir hasta 15 días. Yo voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando yo iba a la finca, que hace mucho que no voy, tú sabes, hay una especie de mosquitos, son muy pequeños, los llamamos muy pequeños, y tú salías que tu cuerpo ya estaba como enrojecido. Yo se la recomendaría mucho a la gente que está acostumbrada a ir a faenar en los terrenos, ¿no? A cultivar y todo eso. Es perfecta, la verdad. Eso si lo hubiesen dado a nuestros abuelos, se hubiesen librado de todas las picaduras del mutumutu que hay en la finca, de verdad. Y pues sí, también en casa. Lo puedes poner sobre la mesa, lo puedes poner en la cabecera de la cama, si no quieres llevarlo puesto por si te incomoda. Es muy fácil de usar y es muy, pero muy ligera. Has mencionado lo que el bicho este, los mutumutu, la gente que ha ido a la finca, sobre todo aquí en la isla, lo sabe. Pero nuestros padres, nuestros antepasados, tenían su método para lidiar con estas especies, ¿no? Tenían su tecnología. Era lo del fuego. Independientemente de lo del fuego, yo me acuerdo que mi abuela buscaba unas determinadas hierbas y nos lo rodeaba. Sí, si tienes... Y si tienes... Exacto. Esta hierba ausentaba esos mosquitos, no te molestaba mientras tenías puesta esta hierba. Pues mi abuela llegó tarde a esa generación, porque la de dichos que me picaron a mí y no me hizo ningún tipo de protección. Estabas así que utilizando esta técnica. Yo me acuerdo en mi época de reportero, fuimos a Pato y Coco, creo. Ah, qué pueblo. Sí. Sí. Y tuvimos que adentrar ahí, porque tenía una sección que se llamaba Nuestra Tierra, ¿no? Sí. Onde hablábamos un poco y resaltábamos la importancia de la agricultura, la importancia de nuestra tierra, lo fértil que era, y entre otras cosas. Y íbamos también en zonas morales para conocer un poco el día a día de los agricultores. Entonces tuvimos que adentrarnos y para llegar a la finca del Señor, madre mía, era un auténtico sacrilegio. Entonces llegamos y empezamos a perseguir, empezaron a perseguir a los mosquitos, era hacer el reportaje y ahí... ¡Ja, ja, ja! Están luchando. Hasta que el Señor cortó las hierbas, me las puso en la cara y no volví a sentir la presencia de ningún bicho. Y yo desafortunadamente siempre tengo que... Siempre que tengo que ir a faenar o acompañar a mis padres, lo mucho que hago es parecerme un ninja, volverme un ninja. No sé si... Uno se coge una, te pidas todo y solo te deja los ojos ahí que aún así buscan cómo entrar, que no se sabe cómo, pero buscan cómo entrar. Pero sí, con este aparato vamos a lidiar bastante bien contra ellos porque no van a tener la posibilidad de acercarse. Como antes hemos dicho, sirve como un escudo protector para todo nuestro cuerpo. Da igual en qué parte del cuerpo nosotros lo tengamos en nuestra mano o en nuestro pie. Lo que hace es desprender una sustancia que hace que los mosquitos no puedan acercarse. Pero esto funciona tanto si llueve como si no. Tanto si llueve como que no. Entonces si de repente estás acampando y te sorprende una lluvia increíble, por mucho que se moje, ¿cómo es que lo has llamado? El parachilo. El brazalete. El brazalete. El agua no le quita... No, no. Por eso hemos dicho que es resistente al agua y es adecuado para todas las actividades que nosotros queramos hacer. O sea, de hecho, está más programado para deportistas. Se ha pensado tanto para deportistas, en primer lugar, porque los deportistas son aquellos que haciendo deporte desprenden sudor y el sudor pues es líquido y lo puede mojar. Así que da igual que esté mojado o no esté mojado, su trabajo es efectivo durante 15 días seguidos. Yo creo que esto es recomendable también para la gente que trabaja en el campo, los agricultores y demás, porque ellos también son los que se adentran en la selva y son lugares donde más especies de esos, ¿no?, mosquitos hay. Entonces, yo creo que es recomendable también para ellos. Mi pregunta es si la pulsera solo la podemos utilizar en una parte específica de nuestro cuerpo, tal es el caso del brazo. ¿Su eficacia llega a cubrirse en todo nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma? Sí. Porque lo ves ahí en el brazo y dices, a lo mejor solo protege esta parte del brazo. Es semejante a cuando en casa tenemos a esos dispersadores de olores esenciales. Lo tenemos en un lugar y por más amplia o grande que sea la casa, digamos, todo el salón va a tener este buen aroma y todo. Entonces, el brazalete funciona de igual manera. Donde sea que lo pongas, lo que hace es desprender aromas esenciales como antes lo hemos dicho. Y al desprenderlo, hace que los mosquitos o cualquier cosa, lo único que trabaja, lo que está en acción es el aroma. Da igual de donde venga, con que lo perciba o lo sienta, el mosquito se va a ahuyentar. Es simplemente eso. Pero el aroma ahuyenta a todos los mosquitos porque sabemos también que hay variedad. y de hecho, en nuestras casas, si somos conscientes, tenemos estos flits, se llaman así. Hay para cucarachas, hay para arañas, hay para determinados tipos de mosquitos, etc. Pero este en concreto, ¿ahuyenta todos los mosquitos sabidos de por haber? Sí. Todo lo que no sabemos, todo lo que no está probando es que ahuyente otro tipo de bichos. Pero si hablamos en el sentido específico de los mosquitos, da igual el modelo, digo modelo, da igual de la rata que sea, el tipo que sea, de la familia que venga, da igual, los va a ahuyentar y te va a mantener. Bueno, este sí me ha convencido que hay que... Es un sí rotundo. Sandra siempre nos va a hacer eso. Sandra siempre nos va a hacer eso. Yo me pongo, a ver, yo me... En el lugar de... Yo me pongo, tenemos que tener en cuenta también que al iniciar el programa hay gente que se adapta después, no empieza el programa. Quizás no han escuchado esa parte donde lo decíais, pues no está mal recordarlo. Es verdad. Por eso hemos respondido por eso. ¿Por eso? A ver, con ver. Bueno, pues ahí nos cons... Ay, madre mía. 30 euros, nada más. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Económico, muy económico. Pues ahí los consejos de utilización, por ejemplo, se tiene que abrir el sobre de la placa activa que vamos a introducir bajo la red de protección que en ese caso es el brazalete y luego de eso hay que lavarse las manos, lavarnoslas bien. Ya hemos dicho que se puede llevar en la muñeca, se puede colocar sobre la mesita, sobre la cabecera de la cama, en el bolsito, donde tú quieras ponerlo. Si sabes que puede puede quedarse ahí quieto sin moverse, pues sí, lo puedes poner en todos los lugares. ¿Qué más? Hay que leer la etiqueta de la información. Siempre que compres un producto como este hay que leerlo por si acaso eres alérgico de algún modo, ¿vale? Son algunos pequeños consejitos nos traídos. Y sí, ¿qué les parece? Pues bien, la verdad. ¿Quién quiere hacerse con eso? Yo ya no tengo preguntas. Para la siguiente salida por ahí a hacer un camping, a acampar o a pasear. Pero ahora sí, tengo una, perdón. Tengo una. ¿Qué tal si vais, como acabas de mencionar, a un camping, ¿no? Y vais cinco y solo uno tiene el repelente. ¿Hace efecto para todo el grupo? Por eso es tu repelente. Es individual. Sí. Esto no... No, lo digo porque él ha dado un par de remor. Ahora, por lo menos no está hasta ahora demostrado cuál es su rango de actuación, o sea, cuántos metros más allá pueda actuar. Pero yo creo que como estéis sentados, como estéis sentados, Donato y Sandra, seguramente es posible que funcione. No se sabe con exactitud todavía cuál es el rango. Porque si hemos dicho que se puede colocar sobre la cabecera de la cama y, por ejemplo, estamos con nuestra pareja durmiendo, nos protege a todos en la habitación, ¿verdad? Pero en este caso, si vamos a acampar y estamos al aire libre y lo colocamos en un lugar donde, por ejemplo, aquí en el centro, quizá podría ser el rango. Con unos tres o cuatro es posible, pero ya varía, depende del número de personas que van a acampar. Y el distanciamiento que hay entre las personas. Porque hay veces que se hace un círculo que incluso toma unos ocho metros de diámetro. se hace un poco... Entonces, ya se necesitaría unos dos o tres más o cuatro para que pueda ser útil para todos. Vale, sé que tenéis más, así que adelante. Pues vamos a hablarles de unas gafas también de alto rendimiento. Seguimos con los deportistas que al parecer están de enhorabuena en el día de hoy porque les traemos muchísimos artefactos que les van a solucionar la vida y traemos en este caso unas gafas de alto rendimiento que muchas veces se da el hecho de que estamos haciendo ejercicio, estamos corriendo o estamos haciendo actividades deportivas, ¿no? Y con el sudor pues se nos mete el sudor a los ojos, tenemos que pararnos a limpiar o está lloviendo y se nos mete la lluvia a los ojos y tenemos que pararnos o simplemente teniendo cualquier otro tipo de lente o gafa tenemos que pararnos, sacarlos, sacarnos las lentes y ponernos a limpiarlas. Entonces tenemos uno que es diferente y que además permite que ya no tengas que utilizar manos libres para escuchar música. Ya sabemos que aquellos que salen a hacer deporte o correr les gusta hacerlo acompañado de música porque les relaja, cierren la noción de tiempo, están más pendientes de lo que hacen porque tienen un acompañante, y tener ahí auriculares conectados a cables o estos grandes cascos como los llamamos que a veces son incómodos y tenemos que llevarlos pues venimos a tener una solución eficaz para eso. No solo nos permite tener una visión perfecta, sino que incluso nos permite tener audio mientras estamos haciendo ejercicio. pues las Bose Fram's Tempo son gafas de sol deportivas de alto rendimiento que nos ofrecen lo que es el reproduccionario Bose Open Air Audio que es lo que él ha dicho que mientras estamos haciendo ejercicio podemos escuchar música. Estas gafas de sol deportivas Bluetooth con batería de larga duración se pueden emparejar con nuestro dispositivo para disfrutar de un sonido de alta calidad y llamadas nítidas. Es decir, ya no tenemos que coger el móvil cada vez que nos llaman por teléfono que es una situación que muchas veces pasa sobre todo a los ciclistas que tú estás haciendo ejercicio y de repente recibes una llamada. Muchos suelen tener una especie de brazalete donde ponen el móvil y con auriculares pero con las gafas que primero te protegen del sol. Segundo, puedes recibir tus llamadas fácilmente y de manera automática. Y tercero, como lo ha dicho él, te protege de lo que es la lluvia porque no se queda el agua en tu calle. Así que hoy los deportistas están bien. Los deportistas están de enhorabuena. Habéis pensado en ellos. Hoy todo para deportistas prácticamente y luego Donato nos hará la pregunta de si se puede utilizar tanto bajo sol como bajo lluvia y si las gafas son hipermeables así están muy protegidos contra la lluvia de manera tal que si llueve entre tanto que estás haciendo ejercicio de lo que tienes que preocuparte solo y exclusivamente es de tu teléfono no de las gafas. Las gafas estarán ahí tranquila las vas a poder llevar las vas a poder deportar porque son hipermeables. Tiene un alcance de Bluetooth confiable de hasta 30 pies significa que si no vas a desplazarte si no vas a salir corriendo como lo estamos viendo ahí por ejemplo si estás haciendo workout en un lugar pues le da tu teléfono móvil en un lugar apartado y te va a llegar la señal la señal Bluetooth. También tiene una duración de carga de 8 horas pero para eso tenemos que tenerlo cargado durante una hora para que luego te dure lo que es la batería. Con solo una hora de carga tenemos 8 horas y luego también se dan las situaciones que llevamos a veces nuestros auriculares y cuando pasa una ráfaga de viento semejante o una magnitud considerable lo que hacemos es perder lo que es la nitidez del audio generalmente o porque se nos sale o porque simplemente el ruido del lado no nos permite escuchar bien pero con estos auriculares aunque estén por encima de nuestro oído soporta y puedes escuchar de manera nítida y tranquila tus audios cuando esté pasando rachas de viento de hasta 40 km por hora esto para tenerlo por encima de la oreja lo bueno de esto es que tiene unas suaves alinoadías de silicona que es lo que nos permite escuchar el sonido de manera nítida no nos molesta como cuando nos ponemos los auriculares y ya estás ahí continuido ahí como que no estás cómodo ¿verdad? es incómodo entonces permanecen en su lugar pero se sienten súper ligeras tienen un ancho de la lente de 65 milímetros y el ancho del puente es de 17 milímetros longitud de la pantalla 172,5 milímetros son datos y ancho de la pantalla 157 milímetros diseño duradero para uso multideportivo con un marco de nylon de TR90 ¿vale? resistente al agua son andemos de sol deportivos con audio resistente al agua por lo que pueden resistir los elementos sangre sudor lágrimas y la naturaleza vamos que es muy complejo sí ahora le cuesta a ver esto siempre se me dejo pero ¿por qué siempre te ríes cuando te preguntamos por el precio? es por la manera que Donato me lo pregunta en plan sí, sí todo muy bonito muy bonito pero ahora vamos a pero ahora vení a clavarme el puñal ¿quién es su precio? bueno Belisa podemos conseguir estas lentes por el módico precio de 249 dólares 249 dólares módico precio módico precio es decir que puede llegar a ser más alto que los 200 hasta ahora estamos a eso simplemente 249 dólares estamos rondando los 250 que al parecer no vaya a subir no se cree que vaya a subir además incluso se cree que cuando ya salga más al mercado cuando ya haya más de ejemplares pero chicos para los beneficios que vais a tener con estas lentes yo creo que hay que echarse al agua no hay que tirarse hay que sacrificar un poco de dinero se suele decir que no se hace una tortilla sino un huevo ¿tú crees? no lo sé o sea cuando ponen los precios claro lo van a adquirir la gente que tenga el dinero porque el precio estará bien para algunos pero para otros quizás no sea el más afectible que digamos me ha quedado preguntaros si las gafas tienen las lentes de las gafas estas varían de colores las hay más oscuras más claras tenemos color azul color naranja del color que prefieras entonces incluso como cualquier lente que tenemos usualmente hay quien prefiere unas lentes de color azul las prefiere los cristales de color rojo los prefiere de color blanco y son recambiables y son recambiables o sea tú lo puedes hacer tranquilamente en casa sin necesidad de ir con un técnico para que te los cambie y te clave una cierta cantidad de dinero para gustos para gustos colores nunca mejor dicho pero para precios no hemos empezado bien chicos para precios también para gustos colores porque semejante a lo que habéis traído semejante a como tú te sientes cómodo con uno de 30 o 40 euros hay quien también se queja por el precio de 30 o 40 euros así que aquí para gustos colores como dice Lunazo tanto en precio como en los mismos dispositivos son muy elegantes súper elegantes vas a ir presumiendo que haces deporte y todo con elegancia con elegancia protegiéndote lo último que se pierde protegiéndote del brillo del sol aún haciendo deporte claro sobre todo tú que eres amante ¿no? soy testigo en algunas ocasiones te he visto ahí corriendo sin protección o sea así que donato así que donato lánzate lánzate a buscar las gafas que te van a hacer mucho bien me animaré para ver si haya bajado el precio actual a lo mejor me animé no también puede esperar los ojos y adquirirlos ya hombre cada uno conoce sus posibilidades tampoco es pero es que ahí quiero verle protegido es el caso quiero verle puedes ayudarle a pagarlo pero vamos a reconocer que vamos mejorando en los precios ¿verdad? la verdad es que sí pero es normal de más a menos claro y es normal que los precios al principio sean un poco elevados porque yo creo que los que han fabricado estos diferentes aparatos y demás han invertido una cantidad que al principio tienen que recuperar una vez recuperado lo que han invertido pues nada ya pueden ir pensando en disminuir un poco los precios para esa gente que no tenía esta cantidad pero es cuestión de tiempo que lo usemos o lo usemos dentro de dos años no pasa nada dicen por ahí que más vale tarde que nunca pero siento que no lo vas a comprar ahora y que vas a esperar a que se hombre cada uno tiene sus prioridades en la vida entre todas las cosas que estáis trayendo no voy a adelantar a comprarme absolutamente todas o sea ahora mismo soy consciente que no hago tanto deporte como me gustaría entonces ahora mismo no me son muy útiles pero hay gente como Donato o como otras personas que si hacen deporte o intentan hacerlo todos los días o siempre que pueden pues entonces les es a ellos más urgente me ha gustado lo último que has dicho intenta eso que tampoco me veáis aquí como el no sé el cristiano Ronaldo o el Messi que está ahí dale que te pego siempre todos los días tampoco quiero vender esa imagen que ahora estoy que ahora estoy de bajón voy a dar una ligera pausa en lo que al deporte respecta muchísimas gracias por todo lo que nos habéis traído hoy me he quedado siempre me sorprendéis cada día más y más a ver mañana que mañana traemos más muchísimas más desde masajeadores y alivian dolor pulseras que repelen desde mosquitos gafas completamente adaptables para cualquier tipo de circunstancia cuando hacemos deporte madre mía uno se queda como lo suele decir José Manuel perplejo perplejo muchas gracias ahora nos vamos a poner un pelín serios porque el tema del que vamos a hablar a continuación lo exige se trata del cambio climático señores que es una realidad y la Antártida vuelve a estar amenazada por el impacto de este cambio climático hasta el punto que se ha cumplido un récord de temperaturas altas en este continente alcanzando así los 18,3 grados en los últimos años la temperatura en este continente helado ha aumentado casi 3 grados y este nuevo récord de temperatura es el resultado como lo estamos diciendo del impacto del cambio climático que estamos viviendo así lo explicaba en un comunicado el secretario general de la Organización Mundial de la Meteorología el cambio climático es una realidad que acecha en todo el mundo y que deja temperaturas de récords en la Antártida donde nunca antes hasta ahora se habían alcanzado los 18,3 grados la Organización Meteorológica Mundial ha confirmado esta cifra máxima marcada el 6 de febrero del año pasado en la Estación de Esperanza en territorio argentino el récord de temperatura que se había alcanzado anteriormente en la región Antártica en la parte continental incluidos el continente y las islas circundantes fue de 17,5 grados Celsius el 24 de marzo del 2015 en la misma estación de investigación para el conjunto de la región Antártica el récord es de 19,8 grados Celsius valor registrado en la isla de Signy en enero de 1982 la Antártida experimenta un ritmo más rápido de calentamiento la península Antártica en el extremo noroccidental del continente cerca de América del Sur es una de las zonas del planeta en la que se registra un ritmo más rápido de calentamiento casi 3 grados Celsius en los últimos 50 años por tanto este nuevo récord de temperatura es coherente con el cambio climático que estamos observando alertaron un comunicado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial un comité de esta organización realizó una amplia evaluación de la situación meteorológica en la península Antártica en el momento en el que se notificaron los récords determinó que la existencia de un gran sistema de alta presión sobre la zona creó condiciones características de El Fon vientos descendientes de la ladera que producen un importante calentamiento de la superficie y dio lugar a un calentamiento local tanto en la estación Esperanza como en la isla de Seinur según se desprende de las evaluaciones anteriores estas condiciones meteorológicas son propias para que se produzcan temperaturas récords hablamos mucho de Ártico pero esta parte específica de la península Antártica se está calentando muy rápido en los últimos 50 años la temperatura ahí ha aumentado casi 3 grados detallaba la portavoz por esta razón el cúmulo de la sábana helada que cubre el continente y que se pierde cada año ha aumentado al menos 6 veces entre 1979 y 2017 la mayoría de esta pérdida de masa helada ocurre por deterrimiento en particular en la parte oeste del continente helado que cubre 14 millones de kilómetros cuadrados y donde las temperaturas habituales oscilan entre el menos 10 grados en las costas y menos 60 grados en las partes más altas del interior su cubierta helada llega a tener una profundidad de hasta 4,8 kilómetros y almacena el 90% de todo el agua dulce del planeta que si llegara a derretirse aumentaría el nivel del mar en unos 60 metros datos completamente alarmantes la Antártida se está derriendo paulatinamente y a lo mejor porque lo esté haciendo de esta forma tan lenta no nos estemos dando cuenta pero las consecuencias ya están siendo y serán bastante importantes responsabilidad por encima de todo responsabilidad es que es un tema que ya íbamos arrastrando porque desde el capítulo 1 que hemos iniciado ese programa no hemos dejado de abordar ese tema que afecta a la naturaleza a nuestra vida cotidiana a nuestro organismo entonces has dicho vamos a ponernos serios y este es un tema que todos tenemos que concienciarnos porque de aquí a un tiempo no puedo decir una cantidad de tiempo es que vamos a ver los perjuicios vamos a palparlo vamos es que ya lo estamos de hecho desde ahora ya se ve creo que la gente no somos muy conscientes de cuáles son las consecuencias de nuestras acciones no somos muy conscientes de ello mira ahora estamos viendo las imágenes de lo que es la Antártida que hace vamos a poner unos escasos 80, 60 años tenía más superficie de lo que suelen denominar una sábana blanca así lo suelen denominar entonces tenía mucha más superficie pero como ahora estamos viendo el hielo se está derritiendo y se dice que es la Antártida la que tiene la mayor cantidad acumulada de agua dulce del mundo bien si se va acabando si se va derritiendo va subiendo también lo que es el nivel del mar y cuando se sube el nivel del mar que es lo que le pasa a la tierra perdemos superficie terrestre los países que están bajo el nivel del mar como son los países bajos más conocidos y tenemos en primer lugar a Holanda que es a la que más se conoce son las que más van a sufrir de manera inmediata estas consecuencias ¿por qué? porque no estamos siendo responsables de nuestros actos señores que el cambio climático es real mira la semana pasada yo tuve una una disputa verbal una discusión verbal con un amigo acerca de lo que es el cambio climático y la verdad es lamentable pensar que en estos momentos incluso jóvenes piensen que no es no es real no es cierto que todo lo que nos estamos planteando son meros que meros pensamientos humanos que son meras ideas y que no es nada que esté pasando no solamente pasa con el calentamiento global sino que pasa incluso con el desarrollo sostenible en lo que a la biodiversidad se refiere mira señores no coman esto porque nos falta ahora estamos lo vimos la semana pasada hasta el momento de que se tenga que hacer alimentos cultivados pero ¿por qué? porque simplemente no estamos siendo responsables y es algo que está yendo a más y nunca irá a menos porque lo que antes habíamos dicho es que el planeta se está protegiendo de nosotros porque nosotros la estamos dañando y se está protegiendo a sí misma pues yo creo que podemos hacer nuestra labor desde casa que es contaminar menos porque al final las consecuencias de la contaminación son lo que estamos viendo que estas extensiones de hielo van disminuyéndose poco a poco gracias a lo que es el calentamiento global no es otra cosa que el calentamiento lo que produce que un lugar que nosotros conocíamos como un lugar frío lleno de hielo que de la noche a la mañana veamos que está haciendo mucho calor y este hielo se está desprendiendo así que como siempre hacemos en el programa que es hacer un llamamiento algo que es la responsabilidad a lo que es contaminar menos la importancia de cuidar lo que es el medio ambiente al final aunque creamos que no estamos haciendo nada estamos haciendo mucho y es que estamos ayudando al medio ambiente estamos luchando de algún modo contra el cambio climático ahí están sus efectos mira hoy estamos hablando de 18 grados 18,3 grados en la Antártida cuando antes se hablaban de grados por debajo del cero o sea menos 1 menos 10 menos 20 pero ahora estamos 18 grados por encima de esto en 1800 en el año 1800 se registraron 13,7 grados el dato más alto hasta entonces y para entonces lo que habían eran 292 partes por millón de concentración de CO2 esto en el año 1800 en el 1824 la tierra se dijo que sería más fría si no tuviese atmósfera y que si vamos pergiversando la manera natural de la atmósfera nos traería consecuencias en 1824 en 1856 se descubre que la absorción del calor por CO2 era eminente o sea que el CO2 estaba mandando más al aire que estaba habiendo mucha más concentración de CO2 y en 1859 John Tyndall avisa que los cambios de concentración de gases en la atmósfera produce lo que es el calentamiento global o sea eso en 1862 o 59 lo dijo John Tyndall que todo lo que estamos haciendo continuamente los gases que estamos envidiendo tarde o temprano van provocando lo que es el calentamiento global en 1914 en 1914 a 1918 sabemos que pasó la primera guerra mundial que trajo los suyos sus efectos todos los químicos que se utilizaron el armamento los gases la producción que estaba más alta y creó también lo que son gases invernaderos 1938 revive el interés por el CO2 1960 Kaling dice que el CO2 atmosférico había subido a 315 partes por millón o sea que en 160 años pasamos de 292 a 315 partes por millón 1977 se logra en consenso científico sobre el cambio climático o sea se venía hablando que había cambio climático sí pero hasta que todos los científicos se unen y dicen señores esto es preocupante esto es cierto esto se está dando traten de ser más responsables traten de trabajar más a favor del cambio climático en 2006 voy cerrando hubo una controversia del palo hockey ¿qué es el palo hockey? es simplemente los debates sobre qué es lo que está provocando el cambio climático el sol o las personas pero aquí en 2006 se llega a la conclusión que no es el sol porque el sol ha venido existiendo entonces el sol ha venido existiendo y ha hecho siempre su trabajo lo que está creando el cambio climático hemos venido siendo los hombres que si la revolución industrial que si los cambios que han habido que si los países se están haciendo más emergentes que si los países están teniendo muchas más empresas muchas más industrias y que si es el cambio es la acción humana sobre el clima la que está provocando el cambio climático hasta que en 2015 llegamos a los 401 partes por millón que hoy provoca lo que son los 18 grados centígrados en la Antártida lo que todavía nos tiene con digamos de agua dulce en la Tierra datos súper agarrantes José Manuel mejor repaso y recorrido ha hecho un resumen claro es que son las cifras hablan por sí solas los acontecimientos también dicen muchísimo y todo se resume en una sola palabra responsabilidad y hay que tomar conciencia y comenzar a tomar acción desde allá no dejemos todo el peso como se suele decir en el gobierno en los estados no nosotros mismos no me cansaré de decirlo desde nuestro ámbito de actuación podemos hacer grandes cosas que ayuden a aminorar el impacto del cambio climático claro en base a lo que dices es que estos efectos no solo dañan a los gobiernos nos dañan a nosotros mismos porque cuantos estamos aquí que hemos vivido en el pueblo y solemos ir quizás a bañarnos en el río a lavar la ropa en el río pero hoy en día esos ríos ya no tienen agua son cosas que nosotros mismos estamos palpando la época de sequía durante solemos tenerlo aquí seis meses seis meses de lluvia seis meses de sol pero ya hay veces en los que ya no lo podemos exacto ya no lo podemos controlar exacto y luego se da hablando por ejemplo del caso de los ríos que al primer mes o a las primeras dos o tres semanas de que hace sol nos falta agua en los ríos ya no hay y el agua y el río se queda como que nunca ha habido agua hay desierto y es preocupante porque son parece que no pero es que sí pasa y se cree no es que estamos en África y no 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 repercute tanto pero que repercute lo estamos viendo aunque la gente no es consciente o más bien no quiere hacer conciencia pero pasa los ríos se nos secan pasaron mañana va a ser va a ser caluroso dentro de poco entramos a la época a la época seca y vas a ver como en dos semanas o tres semanas va a carecer agua en nuestro río y es preocupante porque no va a ser que pasemos de tener un río con agua abundante a que en dos semanas ya no haya nada es que hay algo que está fallando y este algo somos nosotros que estamos provocando el cambio del cambio climático pero imagínense que dentro de poco en nuestros pueblos necesitemos tener un ventilador o un aire acondicionado cosa que normalmente no hacemos ahí el clima es tan cálido tan fresco que no se necesita ventilador y aire acondicionado pero y si llegase ese momento en el que sí o sí hay que tener uno de esos artefactos como lo es el ventilador esperemos que la gente empiece a tomar conciencia cada uno desde su ámbito de actuación desde su entorno podemos hacer grandes cosas aunque parezcan pequeñas y esperamos que empecemos a actuar ya como siempre lo decimos seguimos apelando a la responsabilidad seguimos apelando a la concienciación y que es una realidad y el impacto se está metando aunque queramos obviarlo el impacto del cambio climático resultado de la contaminación medioambiental está ahí y está entre nosotros bueno vamos a cambiar de tema ahora vamos a ir con algo más un poco más alegre Sandra vuelve el teatro en nuestros escenarios ya era hora ya era hora y para esto tenemos que recibir a uno de los si se puede decir ¿no? pioneros y que siguen resistiéndose en esta industria que cada vez es un poquito más escasa hay gente que viene empieza con el teatro pero desaparece pero la compañía teatral Bocamanja sigue en pie por eso vamos a recibir a Boturu después de este pequeño video un poquito más escenarios y así nos compra la esquina da pellotas el número que da la parada y un rato morra sin poder hacer que ninguno puede ser las cosas que te enseñan y muestras si hay también la casa no es un poco nada que se va a los 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 que se va el año es tu quererte que te ayude a los que se va a los que se va no te amas ¿má ya? quien quieras de este me van a tratar de una kommun verdad maravillosa actriz que alcanzó el renombre de las paradigmas. Todo lo nuevo, aplausos. Su plazo se creará un gran. Y mañana, la victoria del retagón se queda en su lugar. ¡Viva, queridos mi campañón! Ya tenemos aquí con nosotros a Boturba. A ver si el tiempo nos da para poder exprimirle, que nos dé toda la información que tiene. Buenos días, Boturba, ¿qué tal? Buenos días a todos, muy bien. Mira, a micrófonos cerrados estábamos hablando de las actividades que tienes, los escenarios donde vais a compartir esas actividades y demás, pero yo quiero que lo compartas ahora con toda la gente que nos ve. Sí, fíjate que el pasado viernes estrenamos a Nobón una adaptación de la novela Ar del Monte de Noche de Juan Tomás y fue fantástico, ¿no? Después de estar recluidos en casa durante muchos meses, volver a los escenarios, volver a ver a gente sonreír viendo teatro, fue muy emotivo para todos. ¿Cuándo habéis iniciado? Después de esa pausa. Sí, después de estar en principios de junio, cuando relajaron las medidas y tal, sabes que todos nosotros tendríamos que respetar las medidas y todo que le queda. Cuando se relajó un poco, entonces retomamos las actividades. Pero lo bueno es que tenemos el internet que ayuda mucho y el chico que interpretó el monólogo era un texto extenso y él y yo por WhatsApp, por tal, estuvimos para que pudiera estudiar el texto y así tuvimos un mes para el montaje. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Y supongo que Botúban cambiaron muchas cosas, ¿a que sí? Desde que apareció la pandemia. Muchas cosas, muchas cosas. Hemos tenido que, bueno, que abolir muchas, muchas, muchas que teníamos por el país, fuera del país. Y el año pasado, por ejemplo, estaba invitado a dirigir algo en la Universidad de Bremen. No pude salir muchas cosas, pero lo más importante es que seguimos dirigir y que no nos traigo adelante. ¿La magia sigue siendo la misma? Sí, la magia del teatro sigue siendo la misma. Y el viernes me di cuenta de eso. Seis meses después me di cuenta que la magia sigue intacta. ¿Puedes hablarnos un poquito de lo del Festival de Greth que se ha celebrado y que tú estuviste presente? No se ha celebrado, se celebra. Se celebra. Sí, del 16. Nosotros participamos del 16 al 18. Te cuento brevemente. El Festival de Greth es uno de los mejores festivales de Cataluña, Barcelona, y este año lo dedican a África. Por suerte, hay un chico catalán, Esteve, que ha hecho una adaptación magnífica a un catalán desde el monte de noche de Juan Tomás. Un director de escaneo, un director de arreglamento, que dirige algo. Le da un estudio para el montaje, los ensayos, y vuelvo de aquí a día para hacer ensayos técnicos, meter las luces en los ruidos, y ver cómo está el ESO en un teatro para que todo esté perfecto en la 16. ¿Qué representa para ti ser parte de ese gran festival? Aprender, aprender, sabes, nosotros estamos aquí con esas dificultades, ahí hay más cosas, hay más luchas, y luego trabajar con una directora egresada de una universidad en temas de teatro, aportas mucho y también aprendes mucho, ¿no? Y esa reciprocidad en la que tenemos, esas oportunidades, creo que son las que necesitamos para, porque el teatro no es un solo color, son diferentes colores que tú como director debes ir viendo, debes ir adaptando, y eso repercute en los montajes que vayas haciendo. Por último, chicos, ¿qué le diría el Boturu de hoy al Boturu de 2010? El Boturu de hoy al Boturu de 2010, ¿qué le diría? Hay que seguir, que no se aprende, cada día, cada mañana es un día más para aprender y estar en contacto con la literatura, y si estás en contacto con la literatura, tú como director estarás en contacto con tu realidad y podrás ver los montajes de otra manera. Hablando del Boturu de hoy, el Boturu de 2010, al principio lo dije también, han habido grupos de teatro que estaban dándose a ver con sus obras y tal, pero de repente, por algún motivo, ya no están. Pero Bocamanja, si no me equivoco, ya estáis aproximadamente 15 años, 16 años ya. A ver, ¿cuál es el secreto que esconde Bocamanja para poder tener tanta permanencia? Y es consecutivo, es que ni siquiera dan pausas, que durante un año no se sabe de ello, es que están constantemente. Si no están haciendo obras, están haciendo obras sociales. Si no están haciendo obras teatrales, están haciendo alguna otra actividad, pero siempre estáis activos. La persistencia, hay que persistir y estar enamorado de tu trabajo. No es fácil en todas partes, porque la cultura en sí, en todas partes, siempre ha tenido su particular crisis. Pero nosotros creemos en lo que hacemos. Yo crecí desde adolescente haciendo teatro, y cuando miro en mi interior veo lo grandioso que me ha aportado el teatro. Entonces siempre digo a mis compañeros, y todos son conscientes de eso, y lástima que hay que trabajar el imaginario siempre, porque la gente se hace mayor y deben ocuparse de otras cosas. Pero seguimos ahí, como te lo dije, de pie, poco a poco, poco a poco. Y a mis chicos y a las chicas les digo, si estudiáis, podéis seguir haciendo teatro. Y fíjate que la mayor parte de las chicas, la mayor parte de los niños de Bocamanja son chicas, y son de ingresar a la universidad, y eso me enorgullece mucho, muchísimo. Hay que resistir, persistir, y seguir trabajando poco a poco. Volvemos a hablar de Anobón, Sandra, si no te importa, porque los residentes en Malabo tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta obra teatral el pasado 2 de julio. La obra teatral que, por cierto, vuelve a aperturar, por decirlo de alguna manera, vuestro regreso a los escenarios. Pero también estaréis en Bata, ¿cuándo? El 24, yo regreso el 20 o 21, el 24 debemos estar en Bata, representar a Anobón, y luego el 28 debemos estar en el Colegio Basile para hacer Invisibles. Invisibles es una obra que hemos hecho para concienciar a la gente sobre la pandemia de la violencia de género que muchas veces acallamos. Entonces, vamos a retomar estas actividades y Anobón, después de Bata, el 6 y el 13, tenemos representaciones en el espacio LPC de Banapá, y ya los iremos contando. El 6 y el 7 de... El 6 y el 13. El 6 y el 13 de agosto. Ok, hay que matizar la fecha para que la gente vaya ajetando. Si alguien lo ha perdido, o si alguien había perdido el estreno de Anobón el pasado 2 de julio, aquí en Malabo, podremos volver a ver Anobón el 6 y el 13. El 6 y el 13. Goturu, por favor, si uno quiere ser miembro de Bocamanja, voy a decir Bocamanja. Bocamanja, hay algo especial, ¿cómo es el reclutamiento? Yo digo lo mismo siempre, tú te acercas a los ensayos, si te gusta te quedas, si no te gustas te vas. Tranquilamente. Tranquilamente, no hay que hacer ninguna inscripción, la vida es sencilla, no hay que complicar. Si te gusta te quedas, y si no te gustas te vas, seguimos siendo amigos. Bueno, háblanos de las actividades que tenéis, no a la hora de matizar vuestras obras teatrales, sino vuestras obras sociales, porque Bocamanja también está involucrada en dar su granito de arena a la sociedad. ¿Cómo va esta actividad? Muy bien, fíjate que tenemos, a pesar de la pandemia, tenemos 3.000 cuadernos. El año pasado, debido a la crisis, entonces pensamos que es bueno apoyar al sector educativo, hicimos un censo de niños que necesitaban material escolar. Entonces recogimos mucho material, y entre Malabo y Bata repartimos como 40, 400 kits de material escolar. Ahora, y gracias a Githel, nos han dado como 3.000 cuadernos, y ahora estamos buscando cartelas para que en el mes de septiembre, cuando se reanude el siguiente curso escolar, podamos dar a niños que necesiten eso. No hay mejor cosa que ayudar a los niños y apoyar a las familias en cuanto a material escolar. ¿Y qué necesitáis para continuar con esta labor? Sí, que la gente, bueno, que las empresas nos apoyen, nos apoyen, ya tenemos cuadernos, pero necesitamos mochilas, y que la gente, el año pasado, mucha gente nos apoyaron, y que no hay mejor cosa que ver a un niño contento cuando recibe un kit de material escolar. Eso lo vi en la parte continental, en la isla también, y es gratificante. Sí, Botoro, a lo mejor nosotros como espectadores no terminamos de conocer o de concebir qué es el teatro. Tú que estás en el campo y lo tienes tan interiorizado, y además son 16 años ya que llevas conduciendo el grupo teatral de Bocamanja, ¿qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? El teatro es la vida misma. La vida misma, pero presentada en un espacio, escenario, y ante un público. Es la vida misma. Ahora mismo estamos haciendo teatro. Porque aquí hay gente en la otra parte que nos mira, y el teatro es eso, la vida misma, comprimida y representada en un espacio. Porque es uno, ante un público. Quería preguntarte antes por qué es importante conservarlo, pero me gustaría saber cómo es la aceptación del teatro, o cuál es la aceptación del teatro en nuestra sociedad. ¿Realmente se le está dando el lugar que se merece? Hablar específicamente del teatro sería un poco... Pero hay que pensar si la cultura es aceptada, ¿no? Y muchas veces miro de nuestro lado. A lo mejor nosotros no hacemos todo lo que debemos hacer para que el público... Porque aquí no hay teatros. Teatros en lugares exclusivos donde se representan obras, no tenemos. Nosotros nos apoyamos en los centros educativos, pero el público en todas partes acepta y entiende el teatro, ¿no? Porque nosotros 16 años después, yo 20 y pico años después, lo usamos como un medio de comunicación. El teatro es un medio de comunicación. Sabes que nuestra sociedad ha sido de una fuerte cultura oral. No se lee mucho, pero mira que con la obra Nobón la gente se hará idea de la excelente novela que ha hecho Juan Tomás a través del teatro. Hace años una compañía de teatro vino aquí a Guinea hace 20 años y nos presentó El Quijote. Muchos de nosotros no habíamos tenido oportunidad de leer ese magnífico libro, pero esa obra de teatro nos ayudó mucho a entender esa magnífica obra, pero sin haberla leído. El teatro es un espejo de lo que se puede aprovechar. Es más difícil hacer teatro que cine, ¿verdad? Es más complicado hacer cine que hacer teatro, porque no es el mismo ritmo y el teatro es tú vas, si sale, sale, si no sale, lo tienes cagado. No hay repetición. No hay repetición. Si el texto sale y te enrollas, ya lo tienes cagado. No hay opción de decir, toma 96. No hay opción de decir, apunto, cuando se ha equivocado, ahora descansamos y luego retomamos. No existe. En el cine sí, puede decir, repitiendo, y en el cine se gesticula poco y es otra dinámica. El teatro es como más expresivo. Yo echo en falta una cosa, quizás no tenga mucho sentido lo que voy a decir, pero sabemos que todo en este mundo tiende a evolucionar y adaptarse a las circunstancias. Por eso es que yo personalmente echo en falta que Boca Manja, concretamente, que es de lo que estamos hablando, comparta a través de redes sociales o a través de una cuenta en su huevo, lo que sea, los trabajos que ha ido haciendo, porque ya estamos en momentos tecnológicos. Ahora, con la situación actual, no se puede aglomerar, quizás los viajes ya no son tan fáciles como antes y hay muchísima gente que quiera ver la obra de Amnubón, pero no puede. ¿Por qué nos planteáis, no sé si ya lo habéis hecho, crear una cuenta en YouTube o una página web o algo donde la gente pueda ver después vuestras obras teatrales? Estamos en ello, estamos en ello. No es fácil, no es fácil, bueno, estamos llorando, necesitamos apoyo, no es fácil, pero estamos en ello. Tenemos una cuenta de Instagram, tenemos unas cuentas donde publicamos ciertas cosas, pero a mí no me gusta mucho el rollo tecnológico, es lo que hay, porque lo más importante es presenciar una obra y sentir. Lo puedes ver en televisión, lo puedes ver, pero le falta esa magia de la que hablamos, pero estamos en ello y ojalá en los próximos meses podamos compartir algunas cositas por ahí. Antes había preguntado sobre si yo quiero ser parte de Boca Manda, qué tenía que hacer, y me han dicho que como es la vida misma, me voy ahí y veo lo que se hace, si me gusta, vale, sino ¿dónde es el lugar exactamente? ¿A los centros culturales? Sí, nosotros, bueno, trabajamos, somos muy autónomos y por eso seguimos, no estamos más preparados en ningún centro, por eso a veces ensayamos en el español, en el ecuatoriano, en el francés, en el español, en el español, en el español, en el español, depende de la obra, de la temática y de las circunstancias, trabajamos en diferentes lugares. Entonces, ¿tenéis alguna página web que, por ejemplo, diga, este sábado los ensayos están para los que quieran animarse a incorporarse? Tenemos grupos de WhatsApp, de los demás, de los demás, tenemos grupos de WhatsApp, porque damos los sopranios y... Porque yo quiero, eh, quiero ir a ver y si me gusta, porque he participado en muchas obras teatrales, por ejemplo, estaba en Séptimo Arte, y luego en Amea también. Ahora me toca estar con ustedes, porque voy haciendo como un tour, y luego ya... Ya te detiene. Bueno, Botugo, antes de despedirte, me gustaría que volvamos a recordar las fechas. Ya se ha estrenado Anobón, aquí en Malabo, fue el 2 de julio. En Bata también se hará el estreno. Sí. Del 16 al 18 estaré en el Festival de Red, con Anobón, que va a interpretar un chico afro-catalán. El 24, estaré de vuelta, estaremos con Marcelo en Bata, representando a Anobón en el Centro Cultural de España en Bata. El 28, estaremos con la obra Invisibles, el 28, el 15, y el 16, por la obra Invisibles, en el Colegio de Basile, en otros dos centros de aquí, de Malabo. ¿Y qué más? El 6 y el 13, Anobón, en el Espacio Panapá, y con la entrada a los militares. Y todas esas informaciones están en vuestra cuenta de Instagram, ¿no? Sí. Pues nada, es solo acercarse ahí y estar al día, en cualquier actualidad. Gracias, Boturo, por compartir con nosotros el trabajo que estáis haciendo, que por cierto es excelente, por preservar de alguna manera nuestra cultura. Esperamos tenerte aquí en otra ocasión, si hay oportunidad. Mucha suerte. Gracias. Al principio les estábamos hablando de las actualizaciones de WhatsApp. Usted sabe que esta aplicación es una de las más usuales, ¿no? A nivel mundial, pero no se deja de reinventar. Por eso vamos a ver los últimos avances tecnológicos de esta aplicación. ¿Cómo ver los mensajes borrados de WhatsApp? WhatsApp introdujo hace ya algún tiempo la opción de borrar mensajes que ya han sido enviados, pero el sistema no es perfecto y, aunque haya quien se arrepienta y te quiera ocultar lo que en algún momento te ha dicho, hay opciones para leer los mensajes borrados de WhatsApp. Y en el sistema operativo Android es especialmente fácil por el funcionamiento del sistema de notificaciones. Solo vamos a necesitar una aplicación y el proceso es realmente sencillo. En Android tenemos disponibles ciertas aplicaciones que nos pueden permitir recuperar o ver los mensajes borrados en WhatsApp. Algunos se encargan de generar un registro histórico de las notificaciones, es decir, que automáticamente guardan todas las notificaciones que se generan en nuestro teléfono inteligente para poder revisarlos más tarde. Y cuando nos envían un mensaje de WhatsApp, como quizá ya habíamos pensado, se genera una notificación con el contenido del mismo. Si lo borran, sin embargo, el contenido se oculta y se modifica la notificación. Pero si tenemos una de estas aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo móvil, entonces podremos leer los mensajes borrados de WhatsApp porque la notificación original se habrá quedado guardada. Así puedes evitar que desaparezcan los mensajes borrados de WhatsApp si tienes un dispositivo móvil con Android. Notificación History Lock es una de estas aplicaciones. Nos permite guardar un registro histórico de las notificaciones que lleguen a nuestro teléfono inteligente. Pero además tiene una interesante característica y es que nos permite limitar el registro a solo algunas de nuestras aplicaciones. Es decir, que podemos seleccionar del listado únicamente la aplicación WhatsApp para que el documento con el registro no se llene de notificaciones que no nos interesan porque podemos revisar en cualquier momento de forma regular. Por otro lado, cuenta con un sistema de copias de seguridad que reducirá aún más las posibilidades de perder mensajes de WhatsApp borrados por otros usuarios. La aplicación es gratis y, aunque no es la única que nos pueda ayudar a ver los mensajes borrados de WhatsApp, sí es cierto que es una de las mejores. Si esta opción no nos sirve porque el mensaje ya ha sido borrado y no teníamos una app de este tipo instalada en el móvil, hay otra posibilidad. Aprovechar un fallo para ver los mensajes borrados. ¿Cómo recuperar y ver los mensajes borrados en WhatsApp con WhatsApp Remove It Plus? Para comenzar a usar WhatsApp Remove It Plus y poder ver los mensajes eliminados en WhatsApp, lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar la aplicación. Una vez hecho esto, abrimos WhatsApp Remove It Plus en el móvil. Lo siguiente que tendremos que hacer es aceptar sus términos de uso y permitir que pueda seguir y guardar las notificaciones de WhatsApp. Además, podremos indicar si queremos vigilar también los archivos eliminados en WhatsApp. Con todo listo y configurado correctamente en WhatsApp Remove It Plus, ya podremos ver los mensajes borrados en WhatsApp, incluso si contenían alguna foto. Es posible que después de instalar WhatsApp Remove It Plus, tengamos que cerrar y volver a abrir WhatsApp si lo teníamos abierto en el móvil para que comience a detectar las notificaciones de la aplicación de mensajería. En cualquier caso, a partir de ahora, cada vez que alguien elimine un mensaje de uno de nuestros WhatsApp, WhatsApp Remove It Plus lo detectará y nos mostrará el mensaje que ha sido eliminado. Ahí tenemos la aplicación que desde luego no deja de sorprender. Sabemos que WhatsApp, ya lo he dicho antes, no es una de las redes o la aplicación más usual. ¿Quién de aquí no tiene WhatsApp? Todos tenemos, ¿no? A ver si os atrevéis a instalar la nueva actualización. Vendría bien, porque muchas veces nos envían mensajes y la persona decide borrarla. Y yo siempre he tenido la oscura necesidad de querer saber qué requería recibir esa persona. ¿Y por qué borrar el mensaje? Es una espada de doble filo, porque también creo que tú también vas borando mensajes que no crees que la gente tenga que saberlo. Pero si te lo he enviado es porque yo quería que tú sepas qué quiero decirte. Pero luego te has arrepentido, por eso lo has borrado. Pero él tiene derecho de saber que lo que le iba a decir al igual que yo. A ver, puede ser también que te has equivocado el destinatario y no es a esa persona quien quería sentiar este mensaje. Yo es que no estoy muy a favor de esta nueva actualización de WhatsApp. Yo no estoy muy a favor. Yo tampoco estoy muy a favor, porque de alguna manera te expone o no... Claro. Y no te... A ver, no protege del todo tu intimidad, ¿sabes? Pero no todos no todos vamos a poder descubrir cómo hay que hacerlo. Eso es lo bueno. No, es que ya lo puedo enseñar. A ver, es cuestión de conocer los pasos y actualizarte. Simplemente. Al principio no sabíamos cómo etiquetar a las personas. Cuando estamos en un grupo, cómo puedes etiquetar a una persona. Pero son cosas que se aprenden con el tiempo. Así que de aquí a X tiempo todo el mundo sabrá hacerlo. Mira, el video que ahora mismo estamos viendo pues nos está en sí. enseñando los mensajes. ¿Ves? Entonces, tú no querías que se supiera de algo simplemente como has dicho que has equivocado de destinatario o el mensaje que enviabas que era obsteno pero para otra persona tal vez era más agradable y lo has enviado a la persona que no es pues te deja un poquito no aceptable o no no bastante bien. Entonces ahí está odiando el mensaje que se le está enviando a Graciela a la Toxia. que es la Toxica y resulta ser que me arrepiento y lo elimino y ya está. Y seguidamente vamos a ver como la Toxica puede mejor el mensaje. pues no, yo no estoy muy muy de acuerdo la verdad con eso. No, pero por eso se recomienda que se haga con prudencia ¿sabes? Porque muchas veces y si en el fondo en el fondo yo no quiero saber qué es lo que ha borrado al final al final la decisión es nuestra de decidir si recuperar el mensaje o no. La verdad es que simplemente leer mensaje eliminado o borrado es que te despierta curiosidad sí o sí te despierta curiosidad y quieres saber qué es lo que ha escrito qué es lo que ha borrado y molesta y molesta molesta mucho yo siempre me quejo con las personas que lo hacen que por qué me envías un mensaje y sabes que lo vas a borrar después y es algo que normalmente nuestra curiosidad está y qué habrá borrado y lo que me llama la atención también es que no solo vas a poder eliminar mensajes de texto sino videos imágenes esto es un poco más no sé si decir complejo porque cuando yo ya te he enviado una imagen si ya la has descargado ya se queda en el archivo de tu teléfono cómo es posible que puedas borrarlo y se elimine también del archivo de tu teléfono se puede yo creo que dependiendo del tiempo del tiempo el tiempo que transcurra por ejemplo si me lo has enviado hace un minuto me da tiempo a eliminarlo y desaparece en el almacenamiento de tu teléfono pero si ya pasa más tiempo pero la cuestión es que tanto los videos como las imágenes son mensajes en whatsapp se consideran como tal de tal manera que si puede recuperar mensajes de texto también tiene la posibilidad con esto de recuperar las fotos o los audios y es algo que te deja un poquito más expuesto entre aquellos que tienes como interlocutores pues yo recomendaría que a partir de ahora antes de enviar un mensaje a una persona que te lo pienses y averigua bien si es el destinatario correcto para que no tengas un mal rato porque imagínate que por mucho que lo envíes luego te arrepientas y lo borres esta otra persona simplemente puede recuperarla es que hay personas que aprovechan que cuando tú le envías una foto un video y sabe que esta chica hace captura bueno como siempre decimos no llueve a gusto para todos no llueve a gusto no llueve a gusto de todos ahí está es que me gusta usar los refranes para sentenciar muchas situaciones es que los refranes lo resumen todo es un mar de sabiduría de todos para algunos esta nueva incorporación les vendrá como anillo al dedo y para otros no con esto vamos a ir a la sección de motivación y crecimiento personal con esto Gracias por ver el video. 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 Para no entrar en rollos vamos a empezar a dar los pasos o las claves para reforzar esta autoestima. La primera es ser o vivir de manera consciente. Las personas deberíamos ser conscientes de cada acción que realizamos. Pero para ello tenemos que preguntarnos, hacernos preguntas, mirarnos a nosotros mismos, cuestionarnos el por qué, qué hago, para qué, dónde quiero llegar. Y de algún que otro modo esto te ayuda a crecer como persona. Porque es algo que me gusta resaltar mucho. La gente cree que existe una similitud entre lo que es la educación y la formación. Y yo los separo concretamente. Porque yo no considero que la formación sea lo mismo que la educación. De hecho, considero que la educación es más importante que la formación. Porque tú podrías ser el mejor ministro, el mejor periodista del mundo, pero si tus modales ante las personas son lo innecesario, tú no... Bueno, yo no te considero a nivel personal. Y yo creo que de algún que otro modo bloqueas el contacto o las relaciones interpersonales. Así que la segunda parte, el segundo paso para mí sería el de conectar con la compasión. Hay que conectar con la compasión. Pero no podemos conectar con la compasión si no hacemos lo que yo considero importante, que es conectar con nuestro niño interior. Este niño interior nos hace ver de dónde salimos, qué hemos estado haciendo, cuál es el trato que hemos estado teniendo. Esto de algún que otro modo nos lleva a un presente y nos hace ver quiénes somos en la actualidad y cuál es el grado de autoestima. Porque yo considero que las personas tenemos o todos cargamos con una mochila de experiencias. Esas experiencias son las que van de algún que otro modo debilitando nuestra autoestima o reforzando nuestra autoestima. Luego, el tercer paso que yo considero importante sería tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad. Yo creo que cuando estabais hablando del medio ambiente habéis resaltado mucho esa parte de tomar responsabilidad. Pues con la autoestima es lo mismo. Hay que tomar responsabilidad. Esta responsabilidad significa el... Yo soy consciente de que hago esto. Soy consciente de que soy débil en esto y soy mejor en esto. Pues hay personas que tienen una especie de resignación, que tienen como excusa decir eso de... Tío, yo es que soy así, ¿qué quieres que haga? No puedo cambiar, es que soy así. No, tú ya has visto, ya has visto que eres así y la gente no acepta esos modales. Pues estás en el punto de tomar responsabilidad y decir, esto es malo, debo buscar maneras de cambiar esta actitud. Y esto se llama ser responsable de tus actos. Luego hay una parte, hay una cosa que mucha gente que tiene baja autoestima no tiene en cuenta, que se suele olvidar de sí misma. Y ahí hay que tener en cuenta la autoaceptación. Yo me acepto porque yo soy así. Pero como hemos dicho, está la responsabilidad. Tú eres así, ¿qué es lo que estás haciendo? Bien, se acepta, pues sí, continúo. Pero lo que está mal, hay que cambiarlo. Pero no dejas de aceptar que tú eres la persona que eres. Porque no puedes cambiar. Yo no puedo querer ser Donato o Sandra porque tengan ciertas cualidades. Yo tengo las cualidades que me definen. La gente está obsesionada con querer. De ahí encontramos ambientes en los que hay una persona que ya no tiene su propia personalidad, no valga la redundancia. Sino más bien intenta ser Felisa porque Felisa es la que más destaca. Intenta ser Donato porque es el mejor presentador del tiempo. Y tú no eres Donato. Tú eres tú. Y eso es lo que marca tu esencia. Y de algún que otro modo deja tu legado. Y luego existe lo que se llama la certitud, que es esta capacidad que tenemos para poder expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestros gustos. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero había momentos en la sala en los que el profesor hacía una pregunta. Mira, tú tenías una respuesta en el interior. Pero te callabas. Pero te callabas. Te callabas. ¿Por qué? Porque tenías miedo a tener que decir algo y que los demás se rían. Se rían. Sí. Y si tú no estás para cometer este error, porque yo suelo decir que más vale ser ignorante durante cinco minutos, o sea, cinco minutos, que ser ignorante durante toda la vida. Porque si te equivocas en el momento, la gente se va a reír. Pero créame que habrá una persona que te va a corregir y ya no podrás cometer el mismo error a lo largo de tu vida. Vamos, que aprendemos con nuestros errores. Porque has aprendido en ese momento. Y yo creo que por eso es necesario atreverte a expresar tus opiniones, tus sentimientos, todo lo que sientas en el momento para que conste que tú también estás entre los demás. Sí, Mariano, súper interesante lo que nos estás contando. De hecho, me he quedado impactado. Yo creo que las compañeras también. Es que la había seguido comentando. A mí me gustaría, antes de finalizar con la sección y finalizar con el programa, ¿por qué es importante trabajar nuestra autoestima? Yo creo que es importante, por lo que hemos dicho, por la valoración que tú te das a ti mismo. Porque si tú no trabajas la autoestima, como que te limitas, te limitas en ciertos campos, ya sea en las relaciones personales, en las relaciones laborales. Porque si tú no tienes una autoestima, no te ves en el puesto de yo era la moza o el portero de esta empresa. Yo puedo llegar a ser... No te ves capaz. No te ves capaz. Porque no tienes la autoestima suficiente. Porque tú no te estás dando el valor que tú te mereces. Y yo creo que por eso, por eso mismo es importante la autoestima. Volvemos a hacer rápidamente, rápidamente el repaso de los tips para trabajar nuestra autoestima. Ok. Ser consciente de lo que hacemos. Uno. Conectar con nuestro niño interior. Ser responsable. Tres. Y vivir de manera grata. Cuatro. Hay que ser un ejemplo para las demás personas. Pero yo no me quiero ir sin poner mi ejercicio. Yo quiero que hagáis un ejercicio rápido para reforzar la autoestima. Sandra, a ver, mira a Donato a los ojos y dile las cosas buenas que hay. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Vamos a continuar con este ejercicio. Hacemos el ejercicio. Gracias por estar ahí. Sigan con nuestra programación. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en Morning Tech. Hasta mañana. Sandra, mírame a los ojos. Sí. A ver. Pero yo te miro y tú me digas. No, te digas a Donato y le dices las cosas bonitas, las cualidades. No, te digas a Donato y le dices las cosas bonitas, 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 las cosas bonitas